Voy a fijarlo, güey. ¡Ganado! Pues, Vágenes, ahora sí llegó el primer día en el que Samuel se va a poner las uñas del tamaño de Niurka. Quiero que quede claro que, güey, o sea, yo me muerdo las uñas. Mis uñas son horribles, güey. Creo que va a ser la primera vez en mi vida que voy a tener uñas bonitas, que es lo único positivo que le busco. Güey, pero ¿qué tal largo van a estar? O sea, unos 10 centímetros. Mira, aquí les voy a poner la conversación que tuve con el lugar de las uñas. Les dije que las quería tipo Niurka y lo que me dijeron es que no iba a poder usar mi celular después. Sí van a rifar, ¿no? Para que sean como uñas de premio. Cacho, ¿tú has tenido uñas alguna vez en tu vida? Mira, yo solo tengo una cosa que decir. Y el puto es uno. Nunca me he puesto uñas, pero va a ser muy interesante que nos cuentes. Maldita bitch. Maldita bitch. ¿Cómo fuiste al baño? ¿Trae de gracia el popó? Güey. Lo chistoso de esto es que, Samuel, ¿por qué lo estás haciendo? Por los bagres, porque ya nadie nos ve. La última vez que hice este idiotez me comí un chile habanero, güey. Vomité. Puta madre, güey. Me da miedo. Qué asco, güey. Let's do this. Pues vámonos a que te pongas uñas. Sí, New Yorker. Aquí llegó la emperadora. Aquí llegó la emperadora. Aquí llegó la emperadora. ¿Estás seguro que quieres hacer esto, Alberto? Yo estoy segurísimo que quiero hacer esto, güey. Yo no estoy tan seguro. Bueno, pues pásenla aquí a mi oficina. ¿Qué tan nervioso estás? Samuel, esto es lo que vas a hacer probablemente una vez en tu vida. Entonces ve por todo. ¿Has visto las de YouTube que tienen como que espinillas que las exprimen en sus uñas? Quiero eso. O si no, también había unas que eran como unas papitas del McDonald's. Si se puede. ¿Qué más? Cuéntame, yo estoy aquí tomando nota. Ustedes no pueden ver, pero hay muchas personas aquí en este cuarto. Estamos repletos de mujeres adultas responsables y nos va haciendo esta estupidez aquí. ¿Cómo te llamas, perdón? Aine. Aine nos va a estar atendiendo. Aine, ¿cómo quiero las uñas? Como unerca. Es la primera vez que me voy a hacer algo en mi vida. Obviamente, güey. Yo sí me he hecho manicure y pedicure, güey. Bueno, Beto, pero ahí te están quitando la cuti, cula. Por eso me traje a Cacho. A ver, ¿qué está pasando ahorita? Ahí te están quitando la cutícula. ¿Qué es la cutícula? Es un pellejito súper innecesario que tenemos en las uñas, pero pues es como el pellejito que te quitan, chiquillo. No sirve para nada. Oye, Aine, es que no sé qué voy a hacer con mi marido. Ya me trae harta. No me mira. Lo que Samuel no tiene ni idea es que poner este tipo de uñas no es algo muy sencillo y fácil. Puede tardarse hasta dos horas. Y eso es sin manicure, así que va a estar un buen rato sentado. El que creo que sí sabía esto fue Ricky, que hasta aprovechó para dormir un rato. Beto, el problema no es eso. El problema es esto. Estoy pensando seriamente en arrepentirme ya, güey. Me acabo de dar cuenta de algo muy desagradable. Ricky tiene un pelito que le sale de un lunar aquí. Está muy largo. Son dos. Arránquese los cacabos. Siento que voy a arruinar mis sueños. ¿Estás preocupado el bebecito porque va a arruinar su sueño? No, porque ya me dijeron que me van a dar una cerveza. Güey, nadie te dijo eso. Lo inventaste. Siento que me voy a sacar el ojo. A mi boi le gusta que le raje lo huevito. ¿Me avisas cómo se siente cuando te lo auto hagas? Amigos, son pareja. Solo el WhatsApp, no el Facebook. Solo el WhatsApp. ¿Quién es? Johansin. Es el pintor de la casa. Ay, ¿y por qué le dices al pintor de la casa que qué rico cuando... Un, dos, tres, listen. Pues ahora sí, mijito. Ya llegó el momento de ver qué color es el que vas a tener en las uñas por una semana. A mí se me hace que estos están buenos, estos así como galácticos. Nada más no se andan con cosas, ya se van a hacer esto un tipo 2-18 que se note. Ya hablando en clave... Sí, 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 sí. El Jelish lo tenemos en un 5-3, decía. Es que la neta, este piojito se siente bien rico, mira. Ay. Siento que le puedo sacar el corazón a alguien así que... Vamos a pasar al baño, nos vamos a enjuagar las manos con pura agua sin agua, para quitarnos todo el polvo. Güey, no puedo hacer... O sea, literal, no puedo hacer... Siento que mis buenas manos son inservibles en este momento. Mira nada más. No lo puedo creer, qué buen color elegí. Oye, ¿qué se siente esa muela adentro? Se siente como rayos ultravioleta en mí. Cuando metes la cabeza al micro. Y alguna vez te ha tocado de que las uñas las tenga como con dedos de cheto. Vato, me siento como Rosalía. Me da miedo cuando care. Es que todos pueden ver. ¡Guau! Vato, el color de esa uña. ¡Guau! ¿Ves? No. Bueno, le faltan varios, ¿no? ¡Gracias! Ahorita ya llevas una cuenta de 450. ¡Listo! ¡Sí! A ver. O sea, que las... ¡Ya, por favor! ¡No se siente! ¡No puede ser posible! Samuel, ¿qué acabas de hacerte, pendejo? ¿Este cacho tiene una envidia? Güey, traigo... Traigo una envidia increíble, güey. Y no es de la buena. Pero no saca... Sí. Saca la cartera, a ver si puedes. No puedo apoyar la yema, güey. Está imposible. 30 minutos más tarde. Así. Tú puedes, tú puedes. Ahí va, ahí va, ahí va. Se rompe ya ni modo, güey. ¡Ah! ¡Mira nomás! Oiga, pues muchas gracias. Nos vamos a ir a grabar. No lo puedo guardar. Gracias, con permiso. Güey. ¡No se rompió! Me siento inútil, güey. No puedo usar las manos. ¿Te da pena o no? Un chingo de oso, güey. ¡Qué laro, indecito! ¡No me da pena! Vamos a buscar problemas. ¡Ah, diga! ¡Vamos! A ver. ¡Ah! Como señora. Güey, estás a dos de decirme... ¡Ponte un suéter, hijito! Pues lo que no puedo negar es que te la hicieron muy bien, güey. Este pinche colorón. ¿Te piensas en manos de mujer, güey? Sí, sí. ¡Puedes chingar tu mano! Vato, no puedo perder. No, me la vas a romper así. ¡Ah! ¿Qué quieren escuchar? Con esas uñas tienes que poner a Lupita D'Alessio o Amanda Miguel, una pendejada. Una verdadera duda es... ¿Por qué se hacen esto las señoras? Es bien en combo, güey. No puedo hacer nada. ¡Qué ganas de no verte nunca más! ¡Qué ganas de no verte nunca más! ¡Qué ganas de cerrar el... ¿Cómo puedes manejar con uñas? No puedo agarrar bien el volante. O sea, tengo que agarrarlo con las palmas. A ver, ¿cómo le bajas el volumen? ¿Oí? A ver, a ver. Natural. ¿Ves que ve la delicadeza con la que agarras ya las cosas? Lo chido es que ya traes como utensilios de comida. ¿Ya traes tenedores? No puedo. Gracias. ¡Papá! Ya marchó la primera. ¡No! ¡Ya se le cayó la primera! Sí. Oigan, pues hay que chambear. ¿Ni modo? Bienvenidos a Intelmedia. ¡Miren lo que hice! No puedo. ¡Ah! Ya le dieron ganas de hacer pipí. Ese es tu trabajo, cacho. Bajaré la bragueta. No, lo voy a intentar enfrente de ustedes. ¡Pásele, joven! Te vas a romper la uña. Así fuiste. Sí, güey. ¡Ah! ¡Pon ni modo, cacho! Siempre no. ¡Qué los dices, my boyfriend! Todavía falta abruchármelos. ¡Ay, perdón! Es que este no pudo, fue del 2. Es que me hice las uñas ahorita. Te las pondrías de este color. Buenas. Eh, le pido... ¡Ja, ja, ja, ja! Miren más las uñitas. ¡Qué hueva! Pero te chupas las uñas después con la salsita. Alitas. Vato, aparte, están llenas de mugrero por abajo. ¿Qué? Y mis queridos bagres, así es como hemos llegado al final del primer día de la vida de Samuel con las uñas de Niurka. Así que, pues bueno, vamos a ver qué fue lo que pasó al día siguiente. Pues bagres, ya pasaron 24 horas y estoy hablando un poquito bajito porque estamos aquí en la tienda. Tú ya estás feliz, güey. O sea, tú ya... Ya sin una uña. Hay que buscar aquí lo que necesitamos para que Samuel se quite las uñas porque cumplió muy bien. ¿Cómo me quito esto? Con acetona pura, aluminio. ¿Y es muy difícil o no? Sí. A ver, ¿qué es eso? ¡Ah! Te la estás arrancando, hombre. También soy fan de Bagres TV. Una foto, pero con las uñas o me la enseñalas. Adiós, muchas gracias. Gracias. Bye. Y así es, bagres. A ver, denme un segundo, por favor. Así es, bagres, como hemos llegado al final de este video. Desde que Samuel me contó su idea de ponerse uñas de Niurka por un día, le dije, es una grandiosa idea. Y tenemos que grabar el video. Entonces, estoy muy contento de que por fin subamos este video. Esperamos que les haya gustado muchísimo. Si les gustó, por favor, denle la manito arriba. Suscríbete a este canal y síguenos en nuestras redes sociales, que las redes sociales de todo están en la descripción. Y pues, es todo. Tenemos pensado hacer más videos de 24 horas haciendo algo. Así que si tienes una idea, por favor, escriban en los comentarios. Y se me hace que ha sacado este video. Nos vemos en tres meses. Adiós. ¡Suscríbete al canal!